Ayuda, dice A quien no venía a pasar, yo juro Que levanten la mano, que no lloro ni Dios Que levanten la mano, que no sufrí un puro amor Que levanten la mano, que no sufrí un puro amor Que levanten la mano, que no sufrí un puro amor Necesito un amor, alguien que por favor que me cuide y me agrade Que me dé su calor, que me cure el dolor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, que me cure el dolor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, necesito un amor, que me ayude a olvidarte Que me dé su calor, que me cure el dolor, que me ayude a olvidarte La verdad que yo feliz de la invitación, entiendo el esfuerzo, entiendo el trabajo que hay detrás de un evento de este tipo, no solamente por el hecho de venir, sino que hay otros artistas, todo lo que está dispuesto, la gente se reúne en son de una fiesta, de una reunión y eso tiene mucho trabajo, la gente lo espera con ansia, tanto para disfrutarlo como también para desarrollar algo. La verdad que todo se mueve en torno a estos eventos y se agradece muchísimo el trabajo, el esfuerzo y por nuestra parte la invitación, habla el nombre de todo el equipo, nos llevamos una experiencia preciosa, ver a la gente cantando ahí para la lluvia y que se queda y que te regala tanto cariño, a nosotros nos llena de energía, nos motiva muchísimo y nos hace entender que tenemos un nuevo lugar de amigos y un nuevo lugar también en el cual le hemos podido poner nuestra música, así que felices de venir a presa. Bueno, en tu gira no ha sido la primera vez con harta lluvia, en Argentina también, estuviste en un país, había todo bastante bien. Sí, sí, ahí había una lluvia, pero sabes la verdad es que ahora, después de lo de Roca, allá en Río Negro, sentirlo y vivirlo aquí es distinto, la verdad porque me emociona, en otro lugar creo que uno va dispuesto a conquistar, a jugársela, a ganar otro escenario, pero aquí en casa es distinto, uno se siente muy cercano, se preocupa, el sentimiento es distinto. Y la verdad que por eso hoy nos vamos tan felices y por nuestra parte impactados y súper agradecidos de la gente de Fresia. Sí, lo repito, agradecidos del tremendo esfuerzo, del trabajo que han hecho para podernos recibir con tanto, tanto cariño, la verdad que vamos felices. Agradecerle nuevamente a la señora Escalde, al Consejo Municipal, sé que se la jugaron y nosotros agradecidos eternamente de eso. Espero poder tener pronto una visita nueva aquí a Fresia y que sepan que de verdad nos vamos muy emocionados y llenos de gratitud. ¡Américo! ¡No empujen chiquillo! ¡Américo! Sorry, de Argentina. ¡Américo! ¡Américo! ¡Chiquillo por favor! Ságanle una ahí. ¡Estoy con Américo, hermano! ¡Papá! ¡Américo! ¡Háganlo! ¡Aquí! ¡Buen duro! Que Dios te bendiga seampe dinheiro ¡T scripture! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.